Llegó el momento De ver cómo está el ambiente Y en la cuenta de tres Toda la pista vamos a levantar Las manos Las manos Y vamos a hacer Que suenen esas palmas Las palmas palmas que suenen 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 De hombres y mujeres Las palmas palmas que suenen 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 De hombres y mujeres Y ahora A la cuenta de tres Vamos a mover la cadera Un Dos Tres Un Dos Tres La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera La cadera Cinturita Cinturita Cinturita, cinturita, cinturita Y ahora queremos escuchar una bulla De toda la pista A la cuenta de tres Un, dos, tres ¡La bulla! Ahora toca el turno a las mujeres Un, dos, tres Una vueltecita mami 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 Muy bien, ahora los hombres Una vueltecita hombres Y ahora queremos escuchar una bulla De toda la pista A la cuenta de tres Un, dos, tres ¡La bulla! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!